Y que os agradezco muchísimo a todos vuestra presencia y vuestra llamada sobre todo a este tema que nos interesa tanto con esta preciosísima orientaciones para la participación de los católicos en política que se va a presentar y que esta mañana se ha presentado también con muchísimos sacerdotes, prácticamente en esa mayoría de la diócesis, pues para poder seguir siendo servidores de todos. Y agradezco muchísimo la presencia de Luis, al cual me une una grandísima amistad y una grandísima incluso, diría yo, amistad y hasta admiración por todo lo que hemos trabajado juntos en Valladolid, casi 20 años allá trabajando en muchas realidades. Entonces, él era rector del seminario, vicario también de pastoral, luego yo voy a ser vicario general y bueno, pues solamente agradecerle mucho su presencia y estoy seguro que es una aportación y una voz hoy dentro del Episcopado Español, pues muy claro. De hecho, la presentación que vamos a hacer del documento, que ya lo hemos hecho tres veces o dos o tres veces aquí ya en la diócesis, documento último de la Conferencia Episcopal, donde trata de iluminar la situación actual de España a la luz de este documento, pues lo hicimos con los políticos, que también nos reunimos con todos ellos, precisamente también aquí, y nos hemos unido con lo que llevamos ya casi dos años trabajando, que es lo que hemos llamado el encuentro de diálogos de Toledo, pensamiento de Toledo, donde participan políticos, intelectuales, filósofos, que también llevamos ya casi dos años trabajando y que también es un ámbito de... Así que agradezco mucho a Luis de verdad, de corazón, sé que si todos tenemos una agenda bastante, él tiene mucho más y siempre que se le ha pedido de venir a Toledo, está aquí. No es la primera vez que viene, ya también le une como una gran amistad con don Braulio, al cual estuvo de arzobispo y también fuiste su vicario de pastoral y su vicario general también, ¿no? Estaba entonces don Félix, ¿no? Estaba feliz, yo he sido vicario general ya con don Ricardo. Con don Ricardo, sí, don Ricardo Blasque. Bueno, pues nada más que eso, que agradecerle. Nos mueve a los dos, como decía esta mañana, la pasión por el corazón de Jesús, por el abierto, ha convocado, como sabéis, un jubileo del Sagrado Corazón de Jesús, que será, si Dios quiere, unido también a Pared Limonial, a Francia, ¿no? Con todas las apariciones, Santa Margarita María de la Coque. Y luego, pues allí en el Centro Espíritu, en el Santuario de la Gran Promesa, pues la labor que se hace es inmensa. Así que paso al que lo presenta y con... Pero quiero dejar constante de mi agradecimiento a Luis. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta octava jornada de Católicos y Política, que se organiza desde el Grupo Polis de la Delegación de Apostolados Seglar. Durante, pues como digo, no octava edición, durante estos ocho años hemos ido pues tratando y teniendo diferentes pues encuentros, coloquios, donde hemos ido pues profundizando, ¿no? En esa realidad tan importante de la presencia en la vida pública de los católicos. Y así lo queremos hacer también en esta tarde, ¿no? Con este ratito, ¿no? De compartir con ese tema, ¿no? Una alianza, hacía una alianza en favor del bien común, unas reflexiones a raíz de este documento que nos hacía referencia don Francisco. Y queremos pues presentaros también un sencillo documento que hemos elaborado pues desde la la vicaría de la ICO Familia y Vida, que así nos lo pidió don Francisco. Y hemos creado pues un equipo que hemos estado trabajando en este pequeño documento, orientaciones para la participación de los católicos en la política, que ahora también se os ha entregado a todos y que ahora pues brevemente se nos va a presentar. Así que nada, daros las gracias por estar aquí, daros pues la bienvenida y nada, ahora don Alfredo pues nos va a hablar un poquito del Polis, del grupo Polis, un poquito pues cómo surgen estas jornadas y esta presentación del documento. Agradecemos especialmente el desbordamiento de generosidad de don Luis, que hoy ha hecho doblete. Aprovechense de esta charla que, quién sabe, dentro de un par de años podría no poder celebrarse. ABC de ayer, contraportada, columna de Rosa Belmonte. Nos cuenta cómo en la Universidad de Oxford, insisto, Oxford, se ha impedido a la profesora feminista lesbiana Kathleen Stock dar una conferencia por la presión de los alumnos y algunos profesores ante sus puntos de vista contrarios al fenómeno trans. Había sido expulsada poco antes de su universidad de Sussex y ahora, la pobre, es una paria errante, una TERF, T-E-R-F, cancelada, que, paradójicamente, quizá, sólo podría dar clases ya en alguna universidad católica americana. Nos podríamos encontrar ante un caso de lo que proféticamente Benedicto XVI advirtió y calificó como dictadura del relativismo. No exageraba. Acerca de esto se acaba de publicar un libro que les recomiendo, escrito por don Ricardo Calleja y titulado «Vivir como si Dios existiera». Se comentan los discursos de Benedicto XVI acerca de la relevancia de la fe para la vida pública y contiene una metáfora botánica de la que haré uso más adelante. Pues, de alguna de estas cosas estoy seguro que tratará la charla de hoy. Este evento se trata de, como decía Quique, la octava jornada Cristianos y Política, iniciativa del Grupo Polis, que es un equipo de trabajo que pertenece a la Delegación de Apostolados Seglar, que también dirige don Isaac Martín. Nuestra misión es doble, en primer lugar, dar a conocer la doctrina social de la Iglesia, tan desconocida entre los propios creyentes, y, además, en segundo lugar, animar el compromiso en las realidades sociopolíticas de los cristianos laicos, el trabajo, la familia, la educación, la cultura, la economía, y, por supuesto, la política. Decía animar ese compromiso como expresión de nuestra vocación más específica, santificarnos, santificando el mundo. Desde Polis tratamos de cumplir esos dos fines a través de diversas iniciativas, como esta jornada, o el curso de verano, que este año será los días 23 y 24 de junio. Apúntenlo ya en sus agendas. Desde luego que, si vienen todos a curso de verano, va a hacer falta así ya, Juanjo. Y cuyo tema tenía que ser, necesariamente, la política. Como diría don Julián Marías, ese curso se va a celebrar en un momento alciónico, de cierto reposo entre las dos grandes batallas que se avecinan. La local regional, justo dentro de un mes, y la que ya se avistaría entonces, las elecciones generales, cuya última convocatoria parece que hubiera tenido lugar hace más de dos siglos, de tantas cosas que nos han pasado desde entonces. Otra de nuestras tareas suele ser la elaboración de documentos. Por ejemplo, el que solemos difundir con reflexiones desde la doctrina social de la Iglesia, acerca del ejercicio del voto en los diversos procesos electorales. Tenemos en el horno uno, a ver si lo sacamos en breve. Pero en este cuatrimestre hemos colaborado, además, en la preparación de este documento de orientaciones para la participación de los católicos en política, coordinados por la vicaría de laicos, Familia y Vida. Entiendo que todos tienen el documento, si no lo recogen a la salida. Es un documento especial, que aspira a ayudar a los cristianos que están ya en política. Que, por cierto, surge de un impulso, bueno, no lo voy a calificar, de un impulso de nuestro pastor, de nuestro arzobispo, y que nos puso en el brete de sacarlo. Y ahí está. Es un documento que aspira a ayudar a los cristianos que están en política o que se pudieran plantear una participación más directa. Por tanto, su alcance no es coyuntural relativo a este momento actual tan político, sino que tiene pretensiones de mayor recorrido. Se ha presentado esta mañana a todos los sacerdotes de la diócesis de Toledo y viene avalado por una carta de don Francisco en su primera página. En él, en primer lugar, se tratan de asentar bien los fundamentos de fe y teológicos de la acción del cristiano laico en política. Las raíces. A continuación, se analiza la realidad política en sus diversas dimensiones y se presenta cómo la doctrina social de la Iglesia se proyecta sobre todas esas dimensiones. La concepción vigente de la política, el marco jurídico institucional, los distintos sujetos, actores que participan en ella, la lucha por el poder, el ejercicio del gobierno, etc. Podríamos estar ante el tronco y las ramas. Y finalmente, se ofrecen unas pautas y criterios para la actuación del cristiano que se encuentra en política. Es decir, las hojas y los frutos, a veces buenos y a veces malos. Y todo ello para ayudar a que el cristiano que está en política se santifique, como decía, en la construcción de su pueblo, de su ciudad, de su nación. Le recomiendo a todos su atenta lectura. Y quienes no nos veamos llamados a la primera línea en política, oremos por esta intención, que el Señor envíe obreros a esta mies para que, como dice nuestro arzobispo en la presentación del documento, podamos contar con una nueva generación de cristianos en política. Buenos cristianos y buenos políticos. Gracias. El inmenso placer de presentar a don Luis Arguello. Esta mañana hemos tenido ocasión de compartir con un muy numeroso número de sacerdotes también mesa y he tenido también la oportunidad de presentarlo, por lo cual, mi gozo es doble. Hoy me voy a ir a casa plenamente feliz. Antes de ello, quería dar muy brevemente las gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí. Entre nosotros estamos, bueno, católicos, que tenemos cierta inquietud, o bien por formarnos en esta cuestión, o bien incluso por llevar a la práctica aquello a lo que nos anima la doctrina social de la Iglesia, que es hacernos presentes en la vida pública, particularmente en la política. Tenemos a católicos que estáis comprometidos en política. Tenemos realidades muy diferentes, movimientos, asociaciones y por eso, bueno, pues yo creo que es una tarde para disfrutar y les quería dar las gracias. Gracias también, por supuesto, a Canal Diocesano de Televisión que va a grabar, está grabando esta sesión y por tanto va a permitir que llegue a más personas y por supuesto gracias al Grupo Polis por organizar un año más esta jornada cristianos y política. Cuando hace muchos años surgió la idea se veía como algo lejano, como algo que teníamos que hacer a medio o largo plazo y la realidad es que pues son ya ocho los años que ininterrumpidamente hemos estado organizando esta jornada con sesiones muy distintas pero siempre muy fructíferas con la idea de seguir formándonos y reflexionar compartidamente sobre nuestro compromiso en la vida pública y en el día de hoy como señaló particularmente en la política. Así que por supuesto muchas gracias a don Francisco a nuestro arzobispo por animarnos, por impulsarnos este documento es fruto de una inquietud personal que él tenía y bueno, yo también les animo fervientemente a leerlo. Gracias a don Luis por este doblete que hace hoy y por compartir con nosotros la sesión. Don Luis Arguello es por todos nosotros conocido, es palentido de nacimiento, nació en Meneses de Campos un 16 de mayo de 1953 pronto cumplirá los 70 años un chaval como podéis ver perfectamente. Estudió en el colegio de los hermanos de la Salle, fue premio nacional de bachillerato como formación es jurista, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid, además sus primeros años tras finalizar, bueno, obtuvo también el premio extraordinario de licenciatura de fin de carrera, lo cual, bueno, pues nuevamente dice mucho de su altura intelectual y sus primeros años los dedicó a ejercer como profesor de Derecho Administrativo en la propia Universidad de Valladolid hasta que el señor lo llamó al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en 1986, en la diócesis de Valladolid ha ocupado diversos ministerios, ha sido formado después rector del seminario mayor, ha sido además vicario de la ciudad, vicario general, delegado de pastoral vocacional, entre otros servicios. Fue nombrado obispo auxiliar de Valladolid en el año 2016, en 2018 hasta el año pasado fue elegido por los obispos secretario general de la Conferencia Episcopal Española, bueno, donde ha tenido ocasión no solo de contribuir internamente a la organización de la casa, sino también pues de ser la voz de los obispos ante cuestiones muy relevantes de ellas o de algunas de ellas se va a hablar en la tarde de hoy sin duda ninguna y en el año 2022 fue nombrado por el Papa Francisco Arzobispo de Valladolid. Como señalaba don Francisco, don Luis no es desconocido para nosotros porque ya ha tenido ocasión o hemos tenido ocasión de disfrutar de su sabiduría y de su visión tan lúcida de la realidad en nuestras jornadas de pastoral hace unos años. también lo invitamos a participar en un ciclo de conferencias que organizamos en plena pandemia donde estuvo hablando de educación. En definitiva, pues es alguien muy cercano para todos nosotros que estoy seguro nos va a ayudar con su reflexión en la tarde de hoy. Muchas gracias don Luis por su generosidad, por querer compartir este tiempo con nosotros y tiene la palabra. Después de lo que ha dicho Isaac, tengo motivos para dar gracias y para hacer penitencia porque siempre los dones que el Señor da siempre nos hacen vivir el riesgo de de la tentación. Todo es para gloria de Dios pero existe el riesgo de la vana gloria. Bueno, bendito sea Dios. Vivimos en un momento en el que ser laico miembro de la Iglesia miembro del Pueblo Santo de Dios Iglesia en el mundo está de singular actualidad. Los grandes concilios que la Iglesia vive como un pentecostés aparecen siempre acompañados por el nacimiento de formas de vida cristiana renovadas. La vida apostólica, la vida de los discípulos surge en la primera navegación cristiana cuando la Iglesia vive un giro un giro que pasa del tiempo antiguo al tiempo medio el giro de vivir en la catacumba y en la persecución a salir a la plaza y poder construir basílicas. Vive el nacimiento además de unos concilios importantísimos que nos permiten decir Jesucristo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre creemos en un Dios que es uno y trino también surge unas formas de vida las formas de vida monásticas como réplicas evangélicas para una tensión que sostenida en tiempos de novedad y de martirio empezaba a flaquear aparecen los monjes y en torno también a los monasterios a los monacatos formas de vida como nos recordara claro a San Benito los monjes pero también a San Agustín pero podríamos hablar de Paulino de Nolan o de Eusebio de Berzelis o de Martín de Tours y las formas de vida evangélica fraterna que surgen en torno a ellos en el siglo XIII cuando la edad media gira y de alguna manera se vislumbra que va a amanecer un tiempo nuevo los ritmos de la historia son los que son los ritmos del corazón son los que son hoy tenemos muchos aparatos y todo parece ir muy deprisa pero los ritmos del corazón siguen siendo lentos bien en el siglo XIII son Francisco y Domingo es la vuelta a la ciudad es la aparición del comercio aparecen los burgos y los frailes y la vida apostólica la forma de vida según el santo evangelio y el desposorio con la hermana pobreza y la importancia de la devoción popular de los nacimientos de los viacrucis de los acromontes de las procesiones de las procesiones la gestación es larga del 13 al 16 aunque de alguna forma Francisco y Domingo son casi modernos y que decir de Tomás de Aquino claro que también en esa época aparece pues Guillermo de Ocam y aparece algún otro fraile devoto que afuera de ser tan devoto tan devoto y de quererle a dar tanta poder a Dios en realidad acaba dando poder a los príncipes en el siglo XVI el hombre se pone de pie es fruto de la germinación evangélica es fruto de la cristiandad es fruto de lo que los monjes y los frailes han podido hacer es fruto de lo que la siembra del evangelio logra fecundar la historia que dignidad tiene el hombre que importante es su conciencia que potencia tiene su razón si al mismo tiempo hay alguien que piensa que al lado de esta potencia hay una realidad pecaminosa que prostituye todo y así Lutero va a decir que la razón no sirve que la libertad hay esta tan herida tan herida que hay que sospechar del albedrío pero en ese tiempo hay San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz San Juan de Ávila San Vicente de Paul son formas de vida apostólica potentes que creen además en la posibilidad de un acompañamiento de las personas capaces de hacer renovar la existencia viviéndose con el espíritu el tiempo avanza la modernidad se adueña de las formas de vivir y hacer la razón demuestra su potencialidad aparecen descubrimientos en la matemática en la física en la química se adquiere también una capacidad nueva para organizar el común aparecen los estados el estado y en el siglo 18-19 se descubre la importancia de lo estructural de lo social y el Espíritu Santo nos falta la cita y surgen montones de congregaciones que tienen mucho que ver con los asuntos de la vida pública montones de congregaciones dedicadas a la enseñanza dedicadas a la sanidad dedicadas a los servicios sociales a la atención de los mayores es un estado del bienestar a pan la letra es en realidad una sociedad del bienestar y viene el siglo XX la razón sufre un golpe porque las dos guerras mundiales son demasiado guerras mundiales porque las consecuencias del poder de la razón ya lo dijo un aragonés el sueño de la razón puede terminar produciendo monstruos hasta el punto de que se duda de la razón y poco a poco se la orilla para que domine el poder y el sentimiento santo concilio vaticano que viene germinado por dos ritmos de preparación hay un ritmo de preparación del concilio escondido popular humilde sencillo mariano son las apariciones de la virgen del siglo XIX del siglo XIX y el siglo XX si pensamos fijaros sitios tan extraños como la saleta o en París cuando María enseña la medalla milagrosa o en Lourdes al mismo tiempo que se dice inmaculada concepción es decir la victoria de Jesucristo sobre el pecado ha acontecido plenamente en una de nuestra raza Fátima es un camino de preparación sorprendente pero que está ahí también claro y lo sabemos de los estudios de teología el movimiento litúrgico el movimiento ecuménico el movimiento misionero la organización de la vocación laical como militancia cristiana en la acción católica es una germinación es una preparación evangélica que el Espíritu Santo va realizando para llegar a un acontecimiento el Santo Concilio en el que la Iglesia se vuelve a comprender a sí misma como sacramento y en el que se saca brillo a dos realidades a la Iglesia particular con la sacra mentalidad del Obispo afirmada sin ninguna duda el sucesor de los apóstoles la Iglesia particular donde acontece la una santa católica y apostólica y la vocación y la vocación laical el bautismo y todo su despliegue no en vano se reinstaura en el Concilio Vaticano II el catecumenado como dice el Concilio noviciado de la vida cristiana y se impulsa apostólica en actositatem pero en el propio dibujo medular del Concilio tanto en lumen gentium como en gaudium et spes la vocación laical la vocación laical no para comprender la vida y misión de la Iglesia como un asunto dividido entre tres los laicos los curas las monjas los religiosos religiosas no, no es así la Iglesia es el pueblo de los bautizados la Iglesia es el pueblo santo de Dios la Iglesia la una santa católica y apostólica es un pueblo profético sacerdotal y real llamada al anuncio del Evangelio y a la germinación del Reino en cada momento de la historia y para que esto sea así para que ese pueblo no sea el club de los amigos de Jesús ni una alianza de personas unidas por la misma bandera sino un pueblo santo que toma la forma del cuerpo de Cristo y que está alentado por el Espíritu Santo este pueblo está encabezado este pueblo está desposado este pueblo está servido para eso es el ministerio ordenado por eso la Iglesia la Iglesia católica no se puede comprender sin el sacramento del bautismo quien dice bautismo dice confirmación y sin el sacramento del ministerio del orden y el sacramento donde la iniciación cristiana culmina y donde el sacramento del orden y el pueblo santo de los bautizados realiza su desposorio que es la Eucaristía donde escuchamos el doble imperativo del que surge la misión haced id que belleza hermanos la Iglesia que suerte tenemos de haber conocido a Jesucristo de haber sido convocados a ser un pueblo de haber sido congregados en el mismo cuerpo de Cristo y de haber sido enviados a realizar la misma misión de Jesús por el bautismo la confirmación todos recibimos la novedad del amor del corazón de Cristo la caridad todos recibimos la caridad la caridad es el sustantivo que nos une pero esa caridad que es el sustantivo que nos une para sentarnos en torno a la mesa de la Eucaristía y para salir por los caminos del mundo a la misión precisa tomar una forma una forma la caridad que es el don común adquiere una forma la forma del corazón del buen pastor caridad pastoral la forma de la caridad vivida en la polis caridad política la forma de la caridad que algunos de los ordenados y algunos de los bautizados viven en una singular y especial consagración ofreciéndonos un rasgo del amor del corazón de Cristo que anticipa la plenitud del tiempo o restaura a los que han quedado caídos en el camino de la peregrinación ahí estamos llamados a ser fieles a esta vocación y a cultivarla llamados a ser fieles en la novedad del tiempo y en esta novedad del tiempo nosotros proponemos una alianza para el bien común una alianza ¿por qué esto? ¿por qué alianza? ¿por qué bien? ¿por qué común? alianza primero es la forma de relacionarse Dios con nosotros Dios nos ha llamado a la vida nos ha creado amado y amado a su imagen y semejanza y ha constituido un pueblo con el que realiza una alianza no me voy a detener mucho en esto porque deberíamos hacer un repaso de que el plan de Dios que es la divina humanidad que es hacernos partícipes de su misma vida que es atraernos a su misma familia trinitaria que es hacernos partícipes de su condición tiene que dar un rodeo dramático porque claro Dios no nos podía imponer esto modo mecánico como hoy de alguna forma el mundo mecanicista en el que vivimos y materialista en algunos aspectos termina pensando que las cosas ocurren en un modo mecánico que todo puede explicarse física y química y si hay los aspectos que se escapan para eso vienen ahora los algoritmos de la inteligencia artificial a ponernos a cada uno a nuestro sitio Dios no nos quiere así Dios nos hace una propuesta de participar nuestra propia vida y la deja en manos de nuestra libertad y decidimos apuñar la gracia y se desgració y decidimos apuñar el amor y se convirtió en un amor propio y decidimos dejar de cantar la gloria de Dios para cantar la propia gloria pero Dios no se rinde y establece una alianza una alianza que se renueva que aparece de diversas formas el pueblo elegido vive desde la alianza y traiciona la alianza pero Dios no se rinde y manda al hijo único y sella una alianza nueva y eterna para el perdón de los pecados alianza por tanto el Dios fiel decimos en este instrumento de trabajo pastoral mantiene su alianza ahí está digamos la fuente de nuestra esperanza ¿por qué nosotros decimos alianza en este documento? porque antes habíamos hecho en una reflexión anterior para dar la propia conferencia episcopal unas orientaciones para el trabajo de la conferencia y unas orientaciones que puedan servir a los obispos en sus iglesias particulares o diócesis habíamos hecho un diagnóstico de la sociedad española no es la sociedad española es la sociedad podríamos llamar occidental en general y todas sus zonas de influencia que nosotros diagnosticábamos con el nombre de desvinculación la desvinculación de Dios que es el vínculo fundante la desvinculación del propio cuerpo la desvinculación de los otros la desvinculación de la realidad la desvinculación y bueno hacemos de alguna forma un repaso de cómo acontece todo esto un repaso que tiene que ver con una mirada a las líneas de fuerza culturales que se han ido sembrando no en los últimos cuatro años los problemas que tenemos ahora con todo el respeto a las visiones que cada uno pueda tener no son problemas de Sánchez ni de Rajoy ni de Zapatero lo cual no quita las responsabilidades de cada cual y tampoco sirve para decir que todo da igual porque no todo da igual pero lo que estamos viviendo es de onda mucho más larga y de movimientos más profundos ante los cuales nuestros políticos a veces son como muñecos de un guiñón porque hay corrientes filosófico teológico diría yo también porque sobre todo hay corrientes económicas y de poder que influyen mucho más de lo que parece y que a veces por aquello de confiar en los modo mecánico en los deuses máquina pues terminan pues terminan incluso arrastrando a quien pareciera que pudieran haber sido sus iniciadores es decir hermanos vivimos en un tiempo para ser muy comprensivos lo cual no quiere decir que no seamos proféticos pero los asuntos que estamos viviendo son de Honduras porque forman parte este proceso desvinculador forman parte de eso que llamamos hoy cambio de época y que el Papa repite tanto cambio de era que afecta cuatro pilares básicos de lo humano el ser la persona el amar el hacer el hacer el mundo del trabajo de la actividad humana y como nos situamos en la historia estas cuatro cosas que son los cuatro puntos cardinales de lo humano quien soy yo hoy esto está muy discutido y más desde que nuestras propias cortes generales han elevado a categoría jurídica el sentimiento hasta el punto de que yo puedo decir me siento hombre me siento mujer o me siento del medio porque ahora la jerga es que nos dura poco ya no vale LGTBI porque acaban de añadir otras letras para que quepan los intersexuales y los asexuales pero es que nada más haber añadido IA antes del plus han añadido ya otra un dos ¿sabéis para qué? para que entren las drag queen o los drag queen es un camino sin fondo porque de alguna forma esta quiebra del sujeto de la persona tiene que ver con una quiebra más honda más honda que si me permitís la palabreja la quiebra de la ontología es decir ¿cuál es la reflexión sobre el ser? ¿qué es lo que es? claro llevamos mucho tiempo de hermenéuticas llevamos mucho tiempo de análisis y mea culpa mea culpa mea máxima culpa porque lo mismo no es otra cosa en la vida hasta tal punto de que preguntarnos por lo real incluida la realidad de nuestra propia corporalidad pues que como que nos da un vértigo porque todo es interpretable todo es valor todo es gnosis en realidad las ideologías de género son una expresión del pensamiento gnóstico redivivo en el que se prescinde de la realidad del cuerpo fíjate que se ha investigado en las últimas décadas que lo sabemos casi todo sobre las células sobre los cromosomas XXY sobre la sexualidad que empapa cada uno de los poros de nuestro ser pues a pesar de todo eso fíjate que tenemos ecografías en 3D en 4D en 5D pues a pesar de todo eso el derecho al propio cuerpo la autodeterminación de género bueno y esto es una corriente tan fuerte que aun viéndolo así luego gran parte de nuestros sistemas políticos no saben cómo reaccionar se ha modificado la ontología el otro pilar los otros pilares son el amar y el hacer decía luego el sentido histórico el amar que es ser familia hoy cuando se habla de tipos de familia de cómo mantener una amistad que dure toda la vida cómo plantear una relación una alianza alianza matrimonial para toda la vida y abierta la vida cómo hacer que no parezca que un matrimonio o están locos o son muy raros o son quicos o de lopus para que tengan muchos hijos esto lo digo por juicios que a veces hacemos dentro de la iglesia claro esos tienen muchos hijos claro serán de lopus serán quicos pero lo gordo es que ha implosionado el amar los planteamientos de la relación sexual son muy banales ¿no? y qué decir del hacer del trabajo en vísperas del 1 de mayo las diversas fases de la revolución industrial las diversas fases de la revolución tecnológica es posible pensar hoy de manera normal de un trabajo para toda la vida en el mismo sitio bueno si eres funcionario y y pero claro eso a la hora de tomar decisiones de formar familia de influye por otra parte las reglas del juego de la economía son globales pero luego nuestros sistemas de seguridad social y nuestro estado del bienestar está ajustado al marco territorial del estado nuestro estado del bienestar está en crisis como no podía ser de otra manera y seguramente más que se pondrá se revuelve todo esto y nuestro sentido histórico es decir como vivimos la relación con lo que hemos recibido con la memoria con la herencia con la tradición y como nos situamos en el tiempo con esperanza bueno eso también está muy removido por la cultura de la cancelación por el pensamiento woke por haber confundido el reino de Dios con el progreso por dudar del progreso por las problemáticas ecológicas lo cual hace que surjan incertidumbres y un cierto malestar de la cultura habría que volver a citar Freud cien años después un malestar de la cultura yo creo que ante esto hermanos los cristianos y más los cristianos de la comprensión católica de la fe no podemos quedarnos en casa ¿por qué? porque tenemos un don que ofrecer porque tenemos la experiencia de una alianza que encarnar y regalar porque tenemos esperanza porque creemos en la vida eterna porque no se vive de la misma manera creyendo en el cielo que no creyendo y si se vive de la misma manera algo pasa y no bueno y desde ahí esta alianza por el bien hay el bien el bien si uno de las características potentes ondas de la gran transformación es una quiebra de la ontología en ese sentido pues seguramente tenemos que pedir prestado ayuda a la filosofía realista la filosofía realista que fue mandada al baúl de los recuerdos con las hermenéuticas y las filosofías iluminísticas y analíticas pero la ayuda que podamos pedir prestada a la filosofía realista no puede hacerse prescindiendo de los logros del tiempo de la importancia de la conciencia de la libertad de la capacidad porque Dios lo quiere así de los hombres y mujeres de organizar en libertad nuestra convivencia pero a la hora de hablar del bien otro de las grandes cuestiones que se han removido es el sentido común moral estamos viviendo una nueva y gran inversión normativa en este sentido los cristianos no nos podríamos quejar mucho si me permitís esto porque nosotros fuimos protagonistas de otra inversión normativa de que en el imperio romano en el mundo pagano en el mundo griego había una propuesta normativa una forma de entender el bien y el mal lo correcto y los cristianos desde las catacumbas desde la sangre de los mártires desde la reflexión de los padres de la iglesia desde el coloquio con el propio mundo griego va logrando una inversión normativa una inversión normativa que tiene unos pilares gordísimos la sagrada dignidad de la vida humana una inversión normativa que aprende de la entrega del buen Dios de su entrega por nosotros de la capacidad de perdonar una inversión normativa que tiene que ver con la conciencia del nosotros una inversión normativa que va cuarteando el sistema de la esclavitud aunque luego tarde tiempo el que se ha transformado institucionalmente pero va siendo transformado interiormente o si no que se lo pregunten a las relaciones que se nos narran respecto a Onésimo y a Filemón ya en la escritura una inversión normativa claro nosotros ahora padecemos otra inversión normativa hasta el punto de que muchos nuestros debates que son debates morales los que aparecen en las tertulias los que podemos tener nosotros nos sentimos como impotentes vemos que no sirven para casi nada porque el sentido común moral que poco a poco ha ido empapando empapándonos empapando nuestro sistema educativo empapando nuestra educación en valores empapando nuestra vida familiar nuestras catequesis empapando las reglas del juego de la empresa de la economía de la política hasta el punto cuáles son referencias de vida para poder abordar el malestar cultural está puesto de moda en algunos círculos el estoicismo o entronizado el epicureísmo por hablar de asuntos a los que los cristianos dimos inversión normativa pero hoy volvemos a un mundo pagano a un mundo politeísta a un culto al cuerpo al mismo tiempo que se desprecia la corporalidad en una visión gnóstica bueno esto es por una parte es desbordante por otra es apasionante pero siempre siempre es una llamada una llamada que nosotros ofrezcamos alianza y ofrezcamos nuestra propia reflexión sobre la verdad del bien el relativismo está dando paso a algo que hablando de la acción política es una cuestión muy importante porque está en el corazón de la crisis de los sistemas democráticos actuales de la democracia representativa vivimos en una época de fundamentalismo democrático como se están perdiendo las referencias del humus donde la democracia surge que es un humus judeocristiano se suele decir un humus cristiano tanto en la revolución francesa como en la revolución americana como en la revolución inglesa hay unas referencias un humus que viene de lo que había sido la siembra cristiana pero cuando estas cuestiones pre-políticas o desaparecen o no se quiere contar con ellas lo que se entroniza son las mayorías parlamentarias que tratan de responder al interés general leído según la clave de un partido partido como su propia nombre indica representa aparte de y la vocación de un buen político que legítimamente viene de un partido que hace su propia reflexión sobre lo que puede ser el bien para los demás es que luego se asume una representación institucional desde luego sin renunciar a aquello que propuso a los electores y por los que ha sido votado o elegido es lograr que haya entendimiento escucha diálogo con los que perdieron las elecciones por decirlo así con los que están en la oposición porque el arte del buen político tendría que ver con la reconciliación de contrarios o con la superación en la medida que se pueda que todo no se va a poder de la dialéctica de los contrarios entonces amigos nosotros tenemos un desafío grande que es ofrecer la verdad del bien y este desafío pide digamos como unas etapas por eso por eso el Papa Francisco nos lanza a un anuncio del querigma y nos dice no os detengáis en debates morales estériles no porque piense que la moral no tenga importancia pero si nosotros no edificamos desde el anuncio de Dios del Dios Padre Hijo y Espíritu Santo desde ahí una propuesta de persona y una propuesta de persona para la que tenemos que hacer un ejercicio potente de racionalidad porque si algo podemos ofrecer los católicos hoy fijaos es un elogio de la razón es curioso porque en el siglo XIX se nos quería meter en los armarios de la historia precisamente porque se había entronizado a la diosa razón pero la diosa razón hoy está la pobre de super capa caída sometida al deseo a las emociones y a la voluntad de poder Federico Nietzsche tenía razón en su crítica de la modernidad y en su profecía de lo que iba a ocurrir después de haber matado a Dios entonces tenemos que reconstruir de alguna forma es un nuevo inicio solo es de alguna forma porque afortunadamente tenemos el don de la tradición el don de la escritura el don de los santos el don de la iglesia pero en lo que significa la inversión normativa la verdad del bien la ontología es decir la escucha de la realidad sabiendo que en lo más profundo de la realidad está Dios que no se confunde con la realidad como diría un panteísta pero que ha dejado en lo real las huellas de su autor como dice Francisco en laudato si todo lo creado tiene ADN trinitario todo entonces anuncio del misterio del Dios uno y trino y desde ahí Jesucristo vencerado del pecado de la muerte una propuesta de persona para lo cual tenemos que hacer un elogio de la razón y ver cual puede ser una antropología adecuada diría San Juan Pablo II a la experiencia humana elemental que para eso las ciencias nos ayudan una propuesta de amistad y de familia fijaros a la hora de la acción política comentaba yo esta mañana por otra parte desde la doctrina social de la iglesia supone caer en la cuenta de que en eso que llamamos acción política hay tres niveles un nivel donde se situaría lo prepolítico que es todo lo que ayude a hacer sociedad cayendo en la cuenta de un dato inevitable convivimos nos guste o no hemos sido arrojados a la existencia en este planeta tierra y resulta que había otros y nos guste o no hay que convivir y todos tenemos experiencia de que convivir no es facilito es gozoso pero no es facilito empezando por mi propia casa es gozoso pero no es fácil hay que convivir entonces la primera aportación de la caridad política es hacer sociedad y los católicos tenemos una intuición la mejor forma de hacer sociedad es hacer iglesia es hacer pueblo santo de Dios es hacer comunidades cristianas es que la parroquia se entienda como familia de familias es que el encuentro del domingo nos ayude a ser pueblo un pueblo que vive entre los pueblos un pueblo que como dice Francisco en Fratelli Tutti cultiva la amistad social con sus vecinos que por otra parte es algo que ya decía Aristóteles cuando hablaba de la amistad civil como el previo a la acción política es decir que la sociedad pero claro las sociedades inmediatamente que toman conciencia de lo que significa la convivencia la convivencia que ocurre en un territorio la convivencia por el que pasan los noches y los días la convivencia en la que hay que comer y hay que vestirse y hay que habitar la convivencia nos hace tomar conciencia de que somos una comunidad política una comunidad que organiza la convivencia y para organizar la convivencia se dota de recursos de finalidades de medios y entre los recursos del poder político del poder político en sentido amplio que es poder legislativo poder ejecutivo poder judicial y ese es el tercer nivel el nivel institucional normalmente cuando hablamos de política solo pensamos en el nivel institucional en el nivel de cuando una sociedad toma conciencia de que es comunidad política y como comunidad política se dota de instituciones al servicio de la comunidad política de la sociedad que se sabe comunidad política pero quizás hoy más que nunca por supuesto que precisamos que haya hombres y mujeres de entre vosotros que quieran dar el paso a asumir responsabilidades institucionales en la política y aquí hay unos criterios pero necesitamos muchísimo que cultivemos amistad social y toma de conciencia de ser comunidad política y eso pasa por muchas de las realidades en las que estamos que tiene que ver nuestra presencia en la escuela en las asociaciones ahora se dice esa palabra tan fea ampa ampa que parece del lioznés y los intocables el ampa por aquello demás pero ya no sirve ah no ampa ya no sirve porque madres y padres hay algunos que no son madres y padres que son niñas ya veréis como se va a ir cambiando lo del ampa era apa ha pasado a ser ampa y en los próximos meses se llamará de otra manera porque no es inclusivo ampa ya no es inclusivo una de las palabras de la jerga dominante inclusivo como sostenible como todas esas cosas tan entretenidas bueno pues ampa le quedan tres telediarios tiene que ser otra cosa más inclusiva bien pero a lo que voy presencia donde la comunidad toma conciencia de ser comunidad política entre los vecinos en las asociaciones de diverso estilo en una forma de presencia que aporte hoy cuesta asociarse pero hay algunas formas habituales de asociación por ejemplo hay mucha gente que se asocia en coros hoy nos gusta cantar hay muchos coros o hay otro tipo de asociaciones para dar una vuelta porque eso sí como estamos tan inquietos o hay gente que corre tú me decís pero donde irán estos que salen a correr por las mañanas o a media tarde o por la noche pero donde irán con estas ganas de correr o el jaleo de los fines de semana los viajes para acá para allá bueno esto expresa un latido del corazón que estamos de viaje porque es verdad que somos peregrinos amigos una alianza para el bien común y entonces caemos en la cuenta de que uno de los aspectos centrales del bien común es la comunión y la iglesia es escuela y hogar de la comunión nosotros deberíamos ser especialistas en la comunión por eso no hay nada que evangelice menos que las divisiones eclesiales la comunión no significa uniformidad no la comunión no significa que todos vistamos el mismo hábito la comunión no significa que todos tengamos las mismas soluciones a los problemas económicos sociales y políticos pero la comunión no solamente una comunión iba a decir doctrinal en lo esencial de la vida cristiana una comunión celebrativa litúrgica en lo que significa participar de la eucaristía comunión sino una comunión que nos ayuda algo que también se apunta en el documento cuando se habla aquí porque el documento quiere ser una propuesta de diálogo y se dice bueno hablar de diálogo hoy todo el mundo habla de diálogo incluso en las expresiones de máxima polarización política que hay hoy dentro de la polarización se recurre o se reclama el diálogo al otro pero diálogo no es cualquier cosa diálogo supone logos logos que es razón pensamiento pero luego hay un documento de la santa sede que es sobre el de las cuestiones que están hoy de actualidad que son todas estas cuestiones antropológicas el documento hombre y mujer los creó en el que se hace una propuesta de diálogo y una metodología de diálogo y se dice primer punto hagamos un ejercicio de escucha con un objetivo ver en que estamos de acuerdo la primera fase de un diálogo es en que estamos de acuerdo este es nuestro en que estamos de acuerdo segundo paso del diálogo atrevernos a nombrar en que no estamos de acuerdo tercer paso del diálogo desde aquello en lo que decimos que estamos de acuerdo podemos abordar los desacuerdos y producirse algún acercamiento podemos aparcar desacuerdos podemos lograr algún acuerdo desde el acuerdo compartido y contando con los desacuerdos reconocidos esto es un ensayo permanente a superar la dialéctica de los contrarios y aprender una forma de diálogo que lleve nuestra marca y nuestra marca es una marca trinitaria por eso un diálogo trinitario siempre tiene que buscar un punto de fuga un tercero que no sea la oposición entre tú y yo claro porque es esto que os digo yo que es una forma mentis claro la cultura antropológica dominante entre nosotros es la que viene marcada por la cultura liberal liberal en este sentido Isaac y yo nos llevamos bien y podemos decir Isaac nos reconocemos en este pacto mi libertad acaba donde comienza tu libertad esto lo tenemos lo asumimos como pan bendito mi libertad acaba donde comienza la libertad del otro pero ese principio que parece pan bendito es un germen de violencia porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya tú tarde o temprano me estorbas y diré vete más allá porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya te diré vete para allá y en el extremo te daré un tiro porque me estorbas y así como mi libertad acaba donde comienza la tuya si tú no estás todo el campo para mí lo digo así de forma un poco a lo bruto pero pensad que esto es forma mentis y esto no se supera con discursos y acabo para que comencemos un diálogo esto las nuestras propuestas tienen que ir acompañadas de un testimonio personal y comunitario por eso Francisco une Evangelii Gaudium y Gaudete et Exsultate porque es el testimonio de una vida de santidad es decir de una vida regida por el Espíritu Santo un testimonio personal y comunitario el que puede hacer que el querigma toque el corazón porque es el querigma el querigma es un pregón es decir es un anuncio cantado es un anuncio con música el anuncio ya lo sabemos porque está en la escritura ¿cuál es la música que hace que el pregón toque el corazón? el testimonio de vida de los que anuncian esa es la música el testimonio personal y comunitario de personas que anuncian sí que Dios es creador y que todo lo creado precisa un cuidado que Dios es padre y que por tanto somos hijos y hermanos que Jesucristo es vencedor del pecado y de la muerte por eso combatimos contra el pecado también contra el pecado estructural y arriesgamos la vida porque el Señor ha vencido a la muerte afirmamos que el Espíritu Santo nos permite vivir una vida nueva y damos testimonio de la novedad un testimonio diría Francisco de una vida a contracorriente ánimo pues amigos porque es una alianza para el bien común para el que precisamos unirnos y aceptarnos diferentes desde un corazón de propuesta la diferencia hace posible la fecundidad hay otro hay otra tensión antropológica perdonáis hoy la cultura dominante dice somos iguales y diversos iguales y diversos dice la cultura dominante iguales en realidad la polaridad antropológica que nos explica mejor no es que seamos iguales y diversos sino que somos idénticos y diferentes en una identidad que juega hacia adentro y hacia afuera idéntico en una identidad que es mi identidad la identidad que me da el alma y que esta identidad de Luis es distinta de la identidad mejor dicho diferente de la identidad de Isaac pero al mismo tiempo esta identidad que me diferencia de Isaac me une a él porque tenemos la misma identidad de hijos de Dios la sagrada dignidad humana idénticos y luego diferentes claro el analogado principal de esto es ser varón y mujer que nos explica y nos ayuda a comprender que es la Trinidad claro esto está hoy muy removido amigos ánimo pues voy a terminar leyendo un número de con el que terminamos el capítulo séptimo antes del capítulo ocho que es de resumen titulamos este número ochenta y ocho así confiados caminamos en esperanza hasta que él vuelva sin Dios el hombre no sabe a dónde ir ni tampoco logra entender quién es ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo que nos hace saber sin mí no podéis hacer nada y nos anima yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Dios estableció renovó la alianza con Israel la selló como alianza nueva y eterna con la sangre de Jesucristo y nos ofrece una alianza esponsal en la plenitud del tiempo caminamos en la confianza de sabernos parte de un plan de amor varón y mujer los creó sed fecundos y multiplicados llenad la tierra por el que el hijo de Dios ha dado la vida y resucitado de entre los muertos nos convoca a ser un pueblo y a ser peregrinos de esperanza hacia el banquete de las bodas del Cordero Amén aplausos